Hola, buenas noches. Ayer vi al ilustre antropólogo don Julio Carro Baroja por televisión y le preguntaba a mi compañera María José Valero que qué opinaba de la mujer. Y se lo preguntaba con su mejor sonrisa. Bueno, pues don Julio Carro Baroja trazó un círculo en el aire con su inocente manita y dijo cero. Y en ese momento terminó el programa. Yo me imagino que muchas mujeres se quedarían de piedra. Yo por mi parte lo único se me ocurre decir es hombre don Julio. Qué barbaridad. Ese suspenso sí que no me lo esperaba yo. Claro que una servidora no es misógina. En fin, señoras y señores, cambiemos de tercio y vayamos al grano o al grelo o al pulpo o a la gaita o al aturucho. Que ya saben ustedes que el aturucho es un grito ancestral posiblemente celta y que me abstengo de reproducir aquí por falta de capacidad pulmonar. Toda esta erudición viene al caso porque voy a presentar a un grupo gallego de Orense que todos los domingos se reúnen alrededor de una caldeirada de pulpo en la aldea de Belle a cantar. Se llaman la charanga do cuco de Belle. Se llaman la charanga do cuco de Belle. La charanga do cuco de Belle. La charanga do cuco de Belle. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la charanga do Cuco de Ebelle.